El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, no descartó que el proceso de reformas constitucionales que impulsa desde el Ejecutivo pueda habilitar una reelección inmediata continua para el presidente de la República. Al ser consultado por la prensa gráfica sobre si su reforma constitucional habilitará un tercer período consecutivo para el mandatario salvadoreño, Ulloa respondió que, hasta ahora, nadie lo ha propuesto. Hasta ahora no está nada de eso que te planteaba. A menos que alguien lo proponciera de aquí de esta reunión, pero en el proyecto no está. Las declaraciones las dio durante un conversatorio en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad de El Salvador, donde justificó una vez más la reelección de Bukele tras la interpretación de la Sala de la Constitucional Impuesta, que lo habilitó para correr como candidato en 2024. Ulloa agregó que su anteproyecto mantiene la alternabilidad de un período presidencial, es decir, que para un segundo mandato inmediato, Nayib Bukele tendría que esperar un período que sería ajustado a seis años. Nosotros en el proyecto estamos estableciendo que para que pueda haber una elección se debe esperar un período equivalente al mandato de la persona que lo ejerce. No decimos plazo porque nosotros estamos cambiando el plazo de cinco a seis años, con un referéndum revocatorio a medio término. Por eso es que no mencionamos tiempo, no decimos cinco años, diez años, sino que un mandato presidencial. El vicepresidente descartó además instalar una nueva Asamblea Constituyente para aprobar su reforma constitucional, luego que la actual Asamblea Legislativa descartó aprobar modificaciones a la Constitución en este período. Entregamos este documento al presidente de la República como una segunda versión del que le entregamos el año pasado. Y el presidente decide si lo lleva a la Asamblea, si llama diez diputados o quince, ya queda en manos del presidente. Lo que él ha dicho es que lo va a llevar a la Asamblea Legislativa para que esta Asamblea entre a discusión de las reformas. Y si logran un acuerdo con 43 votos, tendrá que ser la segunda legislatura, que sea el acto en el 2024, la que lo va a ratificar. O sea, pues que no estamos pensando en ninguna constituyente en ningún momento, sino en el procedimiento actual y vigente, que es que una legislatura lo aprueba con mayoría simple y una segunda lo ratifica con mayoría calificada. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.